El estado de salud de la señora Mayra Salazar Serrano es cada día más preocupante para sus familiares, que siguen a la espera de la remisión a un hospital de tercer nivel debido a la complejidad que actualmente presenta. Esta mañana decidieron realizar un plantón en la entrada de urgencias del centro médico para exigir a los que ellos manifiestan mayor respeto y preocupación por la salud de su familiar. La EPS Comparta atiende a la señora Mayra Salazar, quien desde el sábado está esperando ambulancia para su traslado. Y nos dicen que mi hermana tiene la remisión desde el día sábado en la noche, que han llegado tres correos acá al hospital y que no fueron capaces de responderlos y que a causa de eso entonces el hospital de pie de cuesta aceptó a otro paciente pues que también estaba en condiciones críticas. Los familiares de la mujer de 46 años aseguran que es lamentable tener que hacer presión para exigir el derecho a la salud, pero que estarán en estas condiciones hasta que se les dé una respuesta favorable para el traslado de su ser querido, que su estado de salud es reservado. Mire, que si esto lo hacen con pacientes que verdaderamente tienen las 24 horas su familiar al lado, ¿qué no harán con aquellos pacientes que no tienen una familia cercana que los puedan visitar y que puedan presionar, que puedan preguntar sobre el estado de ese familiar? ¿Se quedarán aquí hasta que se dé una solución? Sí, claro, aquí estaremos pendientes porque ya no queremos más mentiras, ya queremos ver que a mi hermana la sacan, que a mi hermana llegue a la ambulancia y que se la llevan para cualquier ciudad, pero donde pueda estar bien atendida, por favor. La señora se encuentra hospitalizada desde el pasado jueves en el hospital regional y se seguirá a la espera de la pronta búsqueda de un cupo en un hospital de tercer nivel. Gracias. 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 Gracias.